Justamente nos vamos a mover hasta San Antonio, donde se produjo esta imagen que usted está viendo a mi espalda. Barricadas durante la mañana. ¿Por qué? Porque hay vecinos y vecinas de una toma, una de las más grandes del país, donde viven más de 10.000 personas que tendrán que ser desalojadas de aquí a los próximos meses. Esto luego de una resolución de la Corte Suprema, que da cuenta precisamente que tienen que dejar ese terreno. Un proceso judicial que partió el año pasado con una resolución de la Corte de Apelaciones, la que fue refrendada por la Corte Suprema. Más de 10.000 personas, más de 3.000 familias tendrán que dejar esta toma en San Antonio. Por lo mismo, hoy protestaron, encendieron barricadas y vamos a contactar de inmediato a Patricia Flores, que va en camino precisamente a San Antonio. Entendemos las inclemencias del tránsito que durante esta mañana ha estado complicado precisamente en esa ciudad-puerto. Patricia, cuéntanos un poquito de esta situación, no solo de las barricadas, sino que del trasfondo de lo que hemos sabido de esta, una de las tomas más grandes del país. Buenos días. Hola, buenos días, Kevin. Así es, esta es una situación que nosotros empezamos a ponerle bastante atención. A propósito de lo que tú bien señalas, no, esta historia que ya comenzó a utilizarse este año, principalmente desde el 12 de enero, momento en que a las personas de este medio atrampamento se les notificó acerca del desalojo. El día de hoy el tránsito ha amanecido cortado en un sector muy importante de la zona. Hay que recordar que San Antonio es una comunidad muy grande, que también existe tránsito vehicular, no solamente para personas civiles o personas que son residentes, sino que también, por ejemplo, para camiones o diferentes tipos de transporte que ocupan el sector del puerto para poder trasladar diferentes tipos de materiales. El día de hoy, esta jornada, nosotros le estamos poniendo bastante atención porque el fin de semana se dio a conocer acerca de la registración de este fallo, en donde ya se da un plazo de seis meses para que las personas desocupen este lugar. Se confirma esto, es una toma que ocupa 260 hectáreas en el Cerro La Virgen y también en zonas con unante que son el límite, por ejemplo, con la comuna de Cartagena. Tienen seis meses para salir del lugar a contar de la sentencia que quede ejecutoriada. Son 3.000 familias que irían solamente en el sector de las 270 hectáreas que contenecen a la inmovilidad y constructora San Antonio. Desde entonces se ha tratado, por ejemplo, de entender esa situación, haciendo un catástrofe también y también considerando cuáles pueden ser las soluciones habitacionales que se les pueden dar a las personas que se encuentran en este terreno, cuya dueña ahora está siendo representada por la inmobiliaria y que es dueña de estos terrenos desde 1997. Sabemos que toda esta situación claramente está en completo desarrollo, por ejemplo, con lo que está pasando o con lo que ocurrió, más bien digo, en el sector de la carretera, en donde se realizaron diferentes tipos de manifestaciones, entre ellas barricadas, que cortaron de manera intermitente el tránsito. Yo les decía, ¿no? Esa misma toma que reúne alrededor de 3.000 familias y en ellas se puedan encontrar diferentes tipos de vivienda y edificaciones, tanto de material ligero y también la realización de alumbrado público, por ejemplo, con conexiones para poder tener electricidad en este asentamiento que comenzó a tener un mayor auge desde 2019 en adelante, sobre todo en la época de la pandemia. Patricia. Sí, Patricia, no quería interrumpir tu relato, pero efectivamente los datos son súper importantes. Esto que hay en 2019, en este cerro de San Antonio, la gente llega en masa también a tomarse estos terrenos que están siendo objetados por esta inmobiliaria y constructora San Antonio, donde cerca de 3.000 familias viven. Se ha hecho un catastro por parte de algunos medios de comunicación. Se habla de 15.000 personas, o sea, estaríamos hablando de tomas más grandes incluso de lo que hemos visto acá en la región metropolitana. Pero vamos a poner en contexto porque este proceso judicial tuvo varios hitos. En 2023 la Corte de Apelaciones ya dijo la gente tiene que ser desalojada. En enero la Corte Suprema ya había planteado este inminente desalojo que daba un plazo de seis meses. Vamos a revisar esta nota para darles a ustedes contexto de lo que está pasando en San Antonio y la razón por la que muchas personas están realizando barricadas al día de hoy. Por increíble que parezca, estas imágenes captadas desde el aire son del Cerro La Virgen en San Antonio, denominada megatoma hoy en la mira de autoridades y la justicia. Debía ser desocupada en noviembre pasado, pero eso nunca ocurrió. Una cantidad de hectáreas que se encuentra dividida y organizada por al menos 18 dirigentes. Nosotros nos adentramos a uno de los sectores para conocer la realidad de quienes viven aquí el día a día. Uno de los puntos más altos de la ciudad, cuyo crecimiento explosivo queda en evidencia a simple vista. Francisca fue una de las primeras que llegó a vivir aquí. Apulso levantó su vivienda en un espacio de 15 metros por 15. Asegura le ha dado algo de dignidad a su familia en la denominada villa Los Altos del Mar. La historia de esta ocupación ilegal se remonta a octubre del 2019, en pleno estallido social, cuando un grupo de personas vio en este predio privado la posibilidad de mejorar sus condiciones de vida. Me asusta tener que partir, dónde vamos a partir. Tenemos claro que tenemos que tener una solución habitacional. Es lo óptimo. Hoy son más de 5.000 las familias, las que al igual que Francisca, se han instalado en este terreno privado. Más de 15.000 personas en situación irregular. En un terreno que en menos de cuatro años y pandemia incluida, ahora incluso se extiende hasta la comuna de Cartagena. Descontrolado incremento de población, donde también existe denuncia de loteos irregulares que han traído consigo más de algún conflicto. El recorrido por sus villas nos muestra prácticamente un laberinto de ligeras construcciones, dibujadas en un paisaje que convive entre la ciudad, el puerto y el mar. Aparente calma, no ajena a situaciones como estas. Vecinos que toman la justicia por sus manos para resolver problemas al interior de la megatoma. Un reciente episodio terminó con esta mujer linchada por vecinos y en prisión, tras ser acusada de intentos de secuestros. Su casa fue destruida por completo. Yo creo que pasan todas las tomas. Aquí yo hablo por mi comunidad, que somos poquito igual. No sé qué gente está viviendo, si son de aquí de Chile o de afuera o de un cuente. La verdad yo no sé. Una de las tantas caras de estas 254 hectáreas, ahora transformadas en una de las tomas más grandes del país y que enfrenta a la justicia por su ilegalidad. Lo que pienso yo es que si estamos todos aquí es porque necesitamos. Puede ser que no es la manera, pero tampoco no queremos que lo regalen nada. O sea, si llegamos a un acuerdo con los dueños o si sirvió compra, no sé. Esa es la principal esperanza de los ocupantes. Quieren evitar a toda costa un desalojo dictaminado por la Corte de Apelaciones de Valparaíso, en octubre del 2023 y que recientemente fue ratificado por la Corte Suprema, según el dictamen. La totalidad de los ocupantes debía ser andono del terreno en el plazo de cuatro meses, pues de lo contrario se disponía desde luego el desalojo inmediato, con auxilio de la Fuerza Pública, en caso de oposición. Incertidumbre para la gran mayoría de estos pobladores, que se siente residente de San Antonio y que asegura, llegaron al predio por factores como el denominado estallido social, la carencia de una solución habitacional y la pandemia. Esta es mi casa, mi mascota. No es gran lujo, pero se vive. Estamos claros que estamos ilegales, pero si no tenían dónde vivir. Sin embargo, la resolución judicial es tajante. Arbitrariamente los recurridos ingresaron a la fuerza, destrozando el cierre perimetral, para luego deforestar, demarcar los terrenos e iniciar la construcción de viviendas. Ante la falta de abandono voluntario y la autoridad, en este caso la delegada presidencial con Carabineros de Chile, debe realizar el desalojo de esta toma, toda vez que no queda ninguna otra instancia judicial. Paño cercano a las 260 hectáreas, donde abundan las viviendas y edificaciones de material ligero y las conexiones ilegales al tendido eléctrico. Sentían de que Carabineros de Chile no cuentan, en este caso, con las personas, con el número de efectivos para llevar a cabo un desalojo que conlleva a más de 7.000 familias. Desde la inmobiliaria dueña de los terrenos usurpados, aseguran que siempre han tenido la disposición al diálogo. A través de un texto afirmaron. A nivel central y regional se han sostenido reuniones con el MIMBU para ver una solución a la ocupación irregular de sus terrenos y de paso al déficit habitacional de las familias correspondientes. Estamos trabajando como serio, como Ministerio de Vivienda, con relación al catastro para el Cerro Sentinela. ¿Quién sale a trabajar tranquilo con un desalojo inminente que no sabemos cuándo va a pasar, qué es lo que va a pasar, cómo lo va a hacer pasar? Pese al fallo, no se descartan negociaciones de última hora para concretar una compra-venta que podría frenar el desalojo, aunque desde la inmobiliaria, al menos públicamente señalan, no es lo que se pretende a priori. Lo que se ha notificado es del comienzo del plazo para el desalojo. En el caso de ser necesario, ante un despliegue de desalojo por parte del privado, haga solicitud de apoyo de la fuerza pública. Conflicto abierto mientras las construcciones irregulares continúan. Opino que quienes no son de San Antonio deberían ser desalojados porque acá hay mucha gente esperando viviendas desde hace muchos años. Encuentro de que hay gente que se ha venido a tomar casas que no les corresponden. Cuenta regresiva y futuro incierto para los habitantes de esta megatoma que ha ido creciendo ante la mirada de las autoridades. Antiguos terrenos denominados Ijuela, Yoyeo y Parcela 14, laberinto térreo en pleno proceso judicial, con al menos 7.000 familias a la espera de que sus viviendas no sean demolidas. Las imágenes son claras y de hecho es tan grande esta toma que hay más de 15.000 personas y abarca no solo la comuna de San Antonio sino que hay algunas casas que están ubicadas en la comuna de Cartagena. Patricia Flores está en contacto con nosotros, en un contacto telefónico, entendiendo lo complejo que ha sido además el poder llegar hasta San Antonio donde trabaja muchísima gente que es de Valparaíso, Viña del Mar y se mueve precisamente a esa zona. Por eso también el foco de los vecinos de esta gran toma de cortar rutas específicas como el sector de La Plaza y también el kilómetro 6 de la ruta Nuevo Acceso al Puerto. Patricia, ¿cómo ha estado la resolución de esa situación durante esta mañana? ¿Carabineros ya ha podido tomar el control nuevamente de las rutas? Claro, de hecho nosotros estamos en camino hacia ese sector, sin embargo ha sido muy complicado entendiendo, ¿no? El corte donde se realiza y donde comenzan estas barricadas que es un sector bastante específico. San Antonio tiene una entrada en donde transitan bastantes vehículos, cientos de vehículos que no es pariente van hacia la ciudad, sino que también aquellos que se desplazan a ciertos puntos de la región. Por ello también nosotros por lo menos hemos cambiado este terreno, este tipo de estado o situaciones que se encuentran en truncas. Y en truncas, claramente un viaje que podría ser de una hora y media o de una hora a veinte, pero también es aún mayor, porque era algo, ¿no? A los tiempos de terreno. De hecho, a nosotros nos ha hablado bastante. Hemos tenido un limitaje bastante mayor a lo que suele ser en este tipo de ocasiones, también este tipo de medidas por parte de los pobladores, en este caso del sector del escapamiento de la Virgen, considerando que son bastantes familias, familias de las familias que viven en ese punto y que desde enero hasta ahora han estado en constantes reuniones, justos abogados, para poder tener una vía alternativa o obtener también alguna solución habitacional que sirva, en este caso, para los pobladores de San Antonio. Nosotros durante el verano tuvimos acceso a esta toma, pudimos entrar, conversar con parte de los pobladores, precisamente con el segmento que vive en San Antonio, que son sanantoninos, por así decirlo, y que nos decían que ellos están pidiendo una conversación para tener un tipo de vía alternativa y poder estar en San Antonio. Sabemos que esta toma ha tenido un crecimiento bastante considerable, de hecho se ha acentuado durante el último año y ellos mismos nos dicen que por eso han optado, por ejemplo, en dividirse en diferentes tipos de sectores de esta megatoma, que ahora son aproximadamente 18 los dirigentes que están en el sector ocupándose cada uno de su propio territorio. Es un sector que está, es una toma que está sectorializada, por ejemplo, y que cada dirigente puede de cierta manera o vela por su propio territorio. Nosotros en específico hemos podido hablar con al menos tres o cuatro dirigentes del sector de la toma, que es de la Virgen, son 260 hectáreas divididas en diferentes estados, y por lo menos con las conversaciones que hemos tenido con ellos, el diálogo siempre se ha centrado a poder tener una solución habitacional o algún tipo de respuesta para saber qué va a pasar por lo menos con las miles de familias que viven allí y que llegaron desde el día cero a poblar ese sector. Justamente, Patricia Flores, nosotros vamos a tomar contacto contigo cuando ya puedas llegar hasta San Antonio, pero la situación es clara. De hecho, producto de esta toma se impidió la construcción del acceso norte al puerto de San Antonio que estaba contemplado precisamente en un plan de puertos. Estamos hablando de un terreno que es privado y que según el ministro Carlos Montes el día viernes pasado, el dueño del terreno, que es una inmobiliaria, habría ofrecido vendérselo al Estado para que el Estado pudiese entregar algunos terrenos precisamente a los vecinos que están ahí. Más de 15.000 personas, muchachos, viven en esta, una de las tomas más grandes de Chile que tendrá que ser desalojada en los próximos meses. Es bien impactante lo que hemos visto, las imágenes de lo que nos cuesta Kevin también, pero también las medidas que están tomando ellos contra el desalojo. Una situación que, y lo hemos visto también con la situación de Cerrillo, que cuando hay inacción, cuando nos tardamos en tomar las decisiones, tenemos que enfrentarnos con esto. Una situación que es mucho más compleja, que tiene muchos mayores costos para el Estado y que, por supuesto, tiene la reticencia de aquellos que ahí viven y uno lo entendería desde esa perspectiva. No ese tipo de acciones, evidentemente, pero uno entendería la resistencia de ser desalojados mientras no tengan quizá alguna solución. Eso mismo me gustaría conversar un poco con Patricia Flores. Patricia, para que nos orientes, porque tú dices, claro, están tratando de buscar una solución habitacional, pero ¿de qué se está hablando y en cuánto tiempo? Porque es imposible desalojar a 10.000 personas y lo hemos visto en la toma de Cerrillos, que hay 15.000. Es imposible por una logística habitacional. Y también está el problema, que lo hemos dicho en situaciones anteriores, que tampoco se pueden saltar la fila para personas que están en una toma. Entonces, ¿cómo lo harían? ¿Serían unas especies de albergue? ¿Qué es lo que tú has podido reportear? Claro, por respecto a la solución habitacional o más bien las medidas que ellos, de cierta manera, han tratado de mantener el diálogo con las autoridades, primero que todo es partir con un catástrofe, un catástrofe que permita, de cierta manera, identificar a las personas que vivieron a la toma en un principio y que son de San Antonio y que necesitan de una solución habitacional urgente. Porque esta es una toma que ha ido en constante crecimiento, de hecho, 260 hectáreas a PP. Y ellos han tenido que convivir también con otras personas que han llegado para hacer quizás un uso indebido a lo que ellos están necesitando en este momento. Por ejemplo, casas que son de segunda, viviendas de segunda mano en este caso, o terrenos que se utilizan para ser comprados, para ser vendidos a otro tipo de personas. Entonces, ellos, de cierta forma, de primera instancia piden un catástrofe para que se puedan identificar a las personas que son de San Antonio y que llegaron en un principio por un tema de no poder pagar un arriendo en una casa o de no tener dónde vivir. Eso es lo que hemos podido conversar con algunas dirigentes del sector. Y con el tema, por ejemplo, del desalojo, es la disposición a un diario poder hablar quizás, en este caso, con el representante, la dueña de los predios, para poder llegar a una solución en conjunto. Sabemos también que hay un fallo judicial al respecto y que de esa forma también se tienen que cumplir las fechas establecidas por ley, en este caso, por la Corte de Apelaciones de Valparaíso ni de ratifica que ya en el plazo de seis más en más las personas tienen que ser desalojadas. Pero sabemos también que todo esto es un diálogo constante, es un conflicto que permanece abierto mientras se sigue construyendo en el terreno y la toma, a su vez, sigue creciendo. Claro, porque es una toma gigante. Oye, no sé si le ha pasado, pero acá es cuando uno dice la necesidad tiene cara de hereje, porque cuando se instalan primero por necesidad bien, podría entenderlo quizás. Y acá quiero aprovechar a Eduardo Lavarca, que fue el prefecto de la zona, que puede tener un antes y un después. ¿Esto cómo nace, cómo parte y de qué características estamos hablando? Tú decías, sacar esto es imposible. Sí, aquellos que conocemos el sector sabemos que es súper complicado, es muy similar a lo que pasa acá en Cerrillo. Pero también yo creo que lo que dice la periodista es súper importante. Aquí hay segundas casas, segundas viviendas, gente, casas de veraneo, gente que tiene casas en Santiago y fue, se tomó, porque claramente era así, y en chileno, para que la gente no entienda, era chichichancho. Aquí hubo un tiempo en donde no había ningún problema, tomémonos todo el sector. Ah, eso sí que guía una frescura. Claramente, entonces no está esa persona. Y lo otro que hay muchos barrios, muchas tomas que están, valga la redundancia, tomadas por banda, que literalmente tienen cámaras para el ingreso y es súper difícil también ingresar a hacer algún tipo de registro de allanamiento. Eduardo, también debe señalar que hay mucha gente que piensa que va tomándose un lugar, cualquiera sea del Estado o de un particular que está, cierto, abandonado, va a poder hacerse dueña de ese terreno a través de un decreto que se dictó hace muchos años que permite regularizar propiedades, cierto, pequeñas propiedades. Después de cinco años que tú vivas ahí, entiendo. Después de cinco años, cierto, ininterrumpido y pacífico. Entonces, esa es la... Si es que no lo reclama nadie. Ojo, si no lo reclama nadie. Aclaremos eso. ¿Qué tan real es esa cosa? Sí, no, ese es un decreto que ha permitido regularizar mucha propiedad pequeña raíz y tiene un procedimiento, tiene una publicación, eventualmente notificar al propietario, cierto, donde se puede oponer. Pero una persona cualquiera se podría tomar un terreno, esperar cinco años que el propietario no reclame y lo puede regularizar para él. Teóricamente es así. Pero te tienen que notificar. Entonces, el problema es que, claro, ¿qué es lo que hace? ¿Cuál es la lógica de ese decreto? Es que permitir, cierto, que las personas que están ahí haciendo acciones de posesión de un terreno y castigar de alguna manera a aquel propietario que es un poco negligente. Pero, perdón, quiero señalar que, si bien este decreto se permite, ya el Ministerio de Bienes Nacionales ha limitado y ha regulado, ya no vamos a dar así de todo. Para evitar la... ¿Para qué? Para evitar esto, la prolificación. La prolificación y el... La prolificación de ciudades en el fondo, porque ese es el problema, que hay un problema urbanístico esencial. En otros países hay delitos. Hay delitos esenciales. Los incendios, te lo encargo. No, es que es un gran tema, ya vamos a ir con eso. Muchas veces se habla que a veces los propietarios de grandes terrenos, entre comillas, instan a que se tomen sus terrenos, porque es una manera de presionar al Estado para que compren los mismos. Claro, bueno, eso también lo he escuchado, efectivamente, de que se hace para eso. Porque dice, bueno, luego van a tener una situación de hecho, cierto, social, que van a tener, claro, que van a tener que comprármelo para poder regularizarlo, porque no van a poder sacar a esta gente de aquí. Y eso es lo que... Pero hay muchos casos que no son así los que tú dices. Efectivamente, eso anda circulando hace mucho tiempo que un porcentaje de personas. Pero hay personas mucho más chicos que no son grandes empresarios que les toman su terreno y la angustia de no poder sacarlo. Pero también es una realidad. El caso Rocha que ocurre en Gilpué, ¿te acuerdas tú? Sí, claro, cómo no. Tremendo. Ahora no les pasa cuando vemos la imagen en... Esto es en vivo. Esto es en vivo, perfecto. Lo que veíamos antes, el recorrido, que esto es una toma que no parece toma, porque ya es una ciudadela. Tiene calle... 10.000 personas viviendo ahí. Estamos hablando de 260 hectáreas. Y ahí Eduardo Labarca decía... Hay una toma, hay una casa, que sea la casa de veraneo de alguien. Es que eso da mucha rabia. Pero quiero ir con lo que dice Eduardo Labarca. Estamos hablando de 260 hectáreas. Y el peligro que esto conlleva, lo hemos visto. Han habido muchas tomas que se han incendiado y que no pueden entrar los carros bomba, porque veíamos el otro día, en la de Cerrillos, por ejemplo, en la de Maipú, los cables eléctricos, como todo es de manera ilegal y no está... Sobrecarga. ¿Ah? La sobrecarga de energía. Bueno, y está muy bajo y no podían pasar los carros bomba en un posible incendio, por ejemplo. ¿Cómo se va a censar una toma, por ejemplo? ¿Ahora? ¿Ahora? Ah, ¿cómo? ¿Cómo se va a censar? Primero, una arista, desde la seguridad. Hay tomas que son bien conflictivas, lo voy a invocar, no va a amanecer en Cerrillo. Pero en la práctica, ¿cómo se establece que se sea... Bueno, hay muchos sectores donde simplemente no van a poder entrar, como no entrar... Y es parte del susto que existe en el censo. En la Araucanía. Kevin. Sí, justamente. Quiero mostrarles un poquito este mapa satenital. Acá estamos en esta toma. Cerro Sentinela, Cerro La Virgen, San Antonio, Cartagena, 2017. Vamos a pasar al 2018. Miren cómo se va a ir poblando de a poquito esto. Aquí ya empieza a parecer un poco 2019. Vamos a seguir avanzando en el tiempo. Y vamos a ver cómo de a poco se va a ir poblando. Todo este sector, ahí está. ¿Se dieron cuenta? Aquí ya estamos en 2019. Qué buen ejercicio. En dos años esto cambió absolutamente. Ahí ya está 2022. ¿A qué le pertenece ese terreno, Kevin? A una inmobiliaria que se llama Inmobiliaria y Constructora San Antonio, que es la que coloca los recursos de protección. Año 2022 se dan cuenta que ya esto es el año 2023, cuando la Corte de Apelaciones determina que toda esta gente, que las más de 15.000 personas que viven en este territorio, estamos entrando a través de la tecnología precisamente a esta toma donde ustedes ven casas de material ligero y las calles son de tierra. Aquí el alumbrado público está hecho a la mala, tal como lo hemos visto en las tomas de Cerrillos, en Maipú. Así ha sido. Pero vimos el paso del tiempo, ¿no? En cómo este cerro estaba vacío en el año 2017 y ahora en el año 2023, que cuando se toma esta resolución judicial, está así, está completamente poblada. 15.000 personas viven, más de 3.000 familias viven en esta toma con negocios, con situaciones complejas. Lo veíamos en la nota de enero de este año. Algunos tomando la justicia por sus propias manos, acusando de secuestro a otros vecinos, linchando a otros vecinos, provocando incendios en lugares donde... Un incendio acá, no hay grifo, no hay posibilidad de que bomberos lleguen. Es una situación súper compleja y muchos vecinos dicen que las personas que viven acá, no todos viven realmente... Sino que es segunda vivienda y eso sí que ya da ira. Marisa, quiero agregar algo. O sea, que las imágenes son sumamente elocuentes. En tan poco tiempo se explotaron esta vivienda y aquí entonces las autoridades son las responsables. Evidente, no es algo tan paulatino. O sea, ¿cómo no te vas a dar cuenta como alcalde de que se están construyendo viviendas irregulares y no hacen la fiscalización, no paran esto cuando hay pocas casas, como lo hemos dicho? Bueno, coincide nuevamente con la pandemia, que hubo menos fiscalización, que los recursos están concentrando en otra cosa. No son cuatro casas, son muchas casas. Claro, estamos hablando de 10.000 familias o 160 hectáreas. Como también tiene la obligación por ley de evitar que se construyan nuevas poblaciones al margen del ordenamiento territorial. Y esa es una obligación que le ha encomendado la ley. Aquí hay una falta evidente de servicio de las autoridades encargadas de precaver esto. Exactamente. Dale contexto a la imagen que estamos hablando, Teniente. Hasta esto corresponde a mi imagen en vivo y en directo y de la ruta 78, acceso al puerto de San Antonio, puerto estratégico, el más grande que tiene nuestro país, que está con estos pobladores ahí en la ruta, en pie de guerra, producto de este desalojo que podría ser inminente, Teniente. No, estamos hablando que hay un tiempo de seis meses y eso es lo que ellos también están haciendo en el programa. Ahora, hay que pensar también que la logística que se requiere para hacer algo así es importante y si tomamos referencia de otras tomas como lo que pasó en Cerrillo, lo que pasó en Maipú, se ha atacado principalmente los lugares donde han sido denunciados como focos delictuales o de incivilidades, también con derrumbe de esos lugares para que no los reutilicen, pero las condiciones son totalmente distintas. Nosotros logramos ver el interior de la toma, por ejemplo, de Cerrillo y tenemos casas, estructuras que tienen más de 200, 300 metros cuadrados, que tienen tecnología, que hay inversión, hay una cantidad importante de vehículos. Solamente la intervención que se hizo en Cerrillo se hicieron 155 controles vehiculares. De ellos, 13 infracciones. Es decir, prácticamente más del 99% de ellos estaban en regla. Un buen auto, digamos. Por ejemplo, entonces, son condiciones distintas. Acá, tomando como referencia lo que pasó acá, se ha ido atacando los focos, las incivilidades, junto al municipio. Con decreto alcaldicio, más que nada. Por ejemplo, con decreto alcaldicio que establece el derrumbe de ciertos sectores y con carabineros también, porque la gente está teniendo información para acá, es diferente. Y si hubiera ahorrado plata, el gobierno ha contratado al alcalde Carter antes como asesor, porque todo se está haciendo todo lo que era. Se cuestionó, se cuestionó, recordemos, desde el propio gobierno, que después lo termina implementando una política pública. Y decíamos esto, qué importante es cortar esto a tiempo para evitar situaciones como esta. Y mira, un simple ejercicio. 1 de noviembre del 2021, George Jackson confirma que en gobierno de Boric no habrá desalojos de tomas. Insistirán en el diálogo. El diputado, jefe político del comando presidencial en aquel momento expresó en el programa Tolerancia Cero que de enfrentar tomas de terreno durante su mandato apostarán por el diálogo entre las partes involucradas y evitarán realizar desalojos. Esto lo dijo en el programa Tolerancia Cero. Nosotros vamos a optar por el diálogo. Nosotros lo que creemos es que sin que se vea interferido el derecho y el título de propiedad de quienes lo ostentan, vamos a tratar de llegar a todas las soluciones que sean necesarias para que esta contraposición de derechos donde resalta el derecho a la vivienda. Bueno, este tipo de mirada, que probablemente para algunos es desde un buenismo, desde las buenas intenciones, del pensar que estas situaciones se arreglan conversando, no es verdad. Hemos visto un caso de un señor en Melipilla que conversando no llegó a ningún lado. Tuvo que ir carabineros después de mucho tiempo, sacar a la fuerza a la persona que le había tomado la casa y la casa se la devolvieron hecha añicos. Y lo que estamos viendo ahora, lo que estamos viendo en Cerrillos, es justamente eso. Ni siquiera hubo intentos de diálogo en ningún momento, ni de las autoridades actuales, ni de las anteriores. Y resulta que al final del día, todos nosotros vamos a tener que pagar. El despliegue policial, el despliegue de los camiones para sacar las cosas, todo lo que esto implique. Y además, con toda la violencia que esto acarrea, como lo que estamos viendo en este minuto. O sea, que es importante, Teniente Merino, Medina, digo que aquí usted nos diga, porque un desalojo de esta magnitud tiene que hacerse por partes, por supuesto, pero ¿cuánto contingente policial es necesario? Porque sabemos que ya hay barricadas para protestar de esto. O sea, claramente debería ser algo violento. Ahora, son dos procedimientos distintos. Lo que estamos viendo ahora y que nos están enviando la información desde allá de Valparaíso, esto parte cerca de las 5 de la mañana, donde vecinos de ese sector cortan distintas autopistas y ahí hay personal de carabinero que está resguardando eso también. Está personal de control de un público, está personal territorial que ha estado dialogando con ellos igual. Pero paralelamente está esta determinación de desalojo en donde ya el personal que fuese a ser utilizado está hablando ya de otra envergadura, de una planificación mayor. Ahí actualmente lo más seguro es que no hay todavía antecedentes porque hay que ver de qué forma se va a hacer. Si tomamos como referencia lo que se ha hecho en Santiago, solamente, por ejemplo, en Maipura eran más de 100 funcionarios y ahí se hizo en algún inmueble, en alguna estructura. En Cerrillo fue lo mismo, en Cerrillo fueron dos estructuras que se desalojaron y que se derrumbaron y ahí había también cerca de 100 funcionarios. O sea, tú requieres la seguridad ¿por qué? Acá se actúa por parte. Son funcionarios que no es que se inventen, son funcionarios que deberían estar combatiendo el crimen en otros lados, que es lo que siempre decimos. Saquemos a los carabineros de los roles administrativos y tipo de cosas que estén ahí donde tienen que estar y aquí vamos a necesitar una gran cantidad de funcionarios para que puedan acudir a esto con un riesgo para ellos, para las personas porque aquí va a haber una... Fíjame, esa... esa... ¿cómo se llama? Marricadas. Marricadas que veíamos y las malas tienen que sacar. Entonces va a empezar una contienda. Ahora ya en alto rato sí. Oye, Kevin quiere agregar algo respecto a esto, teniente, volvemos al tiro con usted. Kevin. Es súper importante marcar por qué sí habría un desalojo en esta toma y por ejemplo no ha existido un desalojo rápido en Maipú en Cerrillos. Acá hubo una acción del privado que es dueño del terreno de los 260 hectáreas que la inmobiliaria y constructora San Antonio fueron a la corte de apelaciones, aprobaron el desalojo, la corte suprema que es el máximo tribunal del país, la última instancia donde se puede apelar también refrendó esta situación. Plazos, desde enero dieron seis meses hasta que esté ejecutoriada esta acción y allí el fallo de la corte suprema dice textual que se disponga del auxilio de la fuerza pública en caso de oposición a este desalojo. El punto y ahí le pregunto al tenente Medina es que una vez cumplido estos seis meses el desalojo es inmediato o se va a desalojar por parte entendiendo que son más de 3.000 familias 15.000 personas que viven en esta toma. Eso se coordina siempre principalmente con el municipio o con las otras instituciones que están a cargo de esto y ahí se va realizando planificadamente ahí también lo que dice Eduardo es clave la cantidad contingente acá las labores que cumplen los carabineros son distintas primero está personal de control de orden público que es el primer personal que llega para poder entregar y generar un perímetro de seguridad para los otros funcionarios que van a venir o también personal municipal y que puedan realizar esta misión ahora todo eso lo coordinan a través de las distintas instituciones y ahí también Carabineros pone en mesa cuáles son las condiciones que existen para poder ver dotaciones contingente equipamiento y eso va también a ser coordinado con el municipio tomando como referencia lo que se ha hecho acá en la región metropolitana han sido coordinaciones permanentes pero por etapas por parte principalmente donde están focalizados las denuncias por delitos de incivilidades para sacar su foco para extraer estos tumores delictuales que tienes tú en ciertos lugares y después se van tomando las medidas paralelas en el tiempo estamos hablando de que acá son miles y miles de personas ahora hay una diferencia importante que la señala Kevin aquí es un particular que haciendo uso de las leyes que permiten el devuelveme mi casa ese tipo de leyes que se han venido permitiendo que los dueños de propiedades puedan recuperar sus propiedades de forma más expedita a diferencia de lo que pasa con terrenos fiscales donde allí sí el municipio y la autoridad está más presente que en la causa particular si uno se limitara solo al fallo judicial que da seis meses al cabo de los seis meses deberían todos salir pero súper importante esto que nos dice Kevin y que habla Marisa porque aquí esto es la acción del privado y ahí es cuando Eduardo decía hace un rato bueno hay muchos privados que no quieren que no les importa esto porque pretenden que el Estado les compre el terreno y esto es súper importante porque aquí cuando vemos que hay acciones de privados estos son los que no quieren que le compre el terreno quieren que se lo devuelva y que no se lo tome en una persona entonces el mecanismo debería ser que los dueños de estos terrenos que quieren recuperarlo hagan acciones judiciales como esta el problema es que como desalojan yo no veo como van a implementar con esta cantidad hay gente cuando ya se sale de las manos cuando estamos hablando de 10.000 personas que son esta toma 15.000 la de Cerrillos yo no sé de verdad como se soluciona un problema C perdonen un momento 11.42 Leo Castillo no está